I will be your dead man With nothing but this blood on my hands Stuck in your wonder man Yes, it is caro, but it is worth trying to do it Aún lo estoy perfeccionando Estoy perfeccionando muchos autos últimamente Porque quiero buscar nuevas maneras de jugar más rápido Farmear más rápido Y este hasta ahorita también es bueno O sea, me ha ayudado a farmear Sí, tiene sus ventajas Y sí, es full melee Y iban a decir ¿Qué arma de melee usas? No, de hecho solo uso 3 augers Las augers me han parecido bastante buenas No tanto por... Que no tenga tanto daño, muchas van a decir Pero sí tienen algo muy interesante Tienen una buena durabilidad los augers Y combinados con el atormentador Que le puse al inicio La puse por la parte de abajo El atormentador le incrementa el daño Rápidamente, o sea, sí tiene mucho Daño gracias al atormentador Y los augers Si le sacas provecho y usando el remedy Para calentar las piezas hace que incluso Los enemigos sean más Los enemigos son más vulnerables Y mantiene un power score muy bajo Ya que no soy usando el harvester Y dos láncelos para buenshotear a un enemigo O dos enemigos si tengo suerte Básicamente es el auto que uso Camaleón, atormentador Fuego para debilitar las piezas Y realmente se vuelve un arma muy brutal Con un muy buen daño Se hace llegar, golpear, activar todo el mismo tiempo Y BOOM Lo consume al instante Nada mal, ¿verdad? Nada mal Lo vieron y agregué ese daño Pero bueno, al combate Muy bien, primer combate Y realmente estoy interesado en eso Que funcione bien A ver Algo estaba pensando Se me fue el avión Déjame recordar Algo interesante es que Al combinar el atormentador Con remedy O sea, el fuego Cualquier lanzallamas que utilicen Para volver vulnerable a las partes El daño de los augers se ve incrementado Tanto como una harvester O sea, se ve luego luego la diferencia Y no tienes que subir tu power score A un nivel demasiado alto De hecho se mantiene muy bajo Muy estable Lo que le da un buen bonus plus A mi en lo personal me gusta eso Motorchita Carga constantemente nuestro atormentador Por lo que también está bien Y nuestro camuflaje Para llegar de sorpresa Esas son todas las ventajas Que le encuentro por ahora A ver Normalmente no entro Me espero un poco A buscar a los más fuertes O al más distraído Ahí está ese Tanque Y adiós Ahí vi un ¿Cómo se llama? Alguien con corvos Intentar agarrarlo por la espalda Lo único desventaja Es que no tengo radar Eso sí me siento incómodo Creo que me vio Ahí está Me golpeó con todo Y one shoteado ¿Pueden ver cómo giran las augers rápidamente? Oh caray que de una salida ese tipo Esto es malo Me va a empujar el ácido Sí También se comió un poco de daño él Pero yo más No importa No importa Me llevé a dos Y con eso me siento orgulloso Este tipo no creo que sobreviva mucho tiempo Todo depende de mi team O sea me gusta La... ¿Cómo se llama? Los efectos de cuando usas al atormentar Cómo los augers empiezan a girar loco y lanzar chispas Es un efecto visual muy bueno O sea a mí me gusta cómo se ve la verdad Vale la pena Este tipo ya está muerto Le ponemos directo al siguiente combate Sí Ya estamos de regreso Estamos listo Y básicamente ese es el combo Cuando envisto a un enemigo Va a morir al instante Con las dos lanzas puede que mora al instante Pero luego activo al mismo tiempo Lo que es un remedy, lanzallamas Y el atormentador Por lo que me genera Un busteo de daño muy brutal Que el contacto puede desbaratar a los enemigos Como en cuestión de segundos A ver aquí No se puede ver el daño que le estoy haciendo a este tipo No se puede mover, está trabado No miércoles Eso fue malo Creo que le quité a sus armas Sí, le quité un arma Carajo Me volcó Le quitó la parte La queremos destruir con él No, no, no Y ahora sí A ver si lo logro No, no pude Qué triste Me voy a morir en vano He morí en vano No le importa, me lleva el más tanque Así que me siento feliz Siento que si no mato al de los Goblins El de los Goblins carrera el Team Team completo Vamos a ver Mi team lo logrará Mi team será lo suficientemente fuerte Para matar a dos personas Tiene un ejército de bots No, esa arma no hace nada Muy mala elección de arma amigo Muy mala elección de arma A ver No, mi team no va a poder contra esos dos Estoy seguro O quién sabe A ver, vamos a ver Atrás de ti amigo Atrás de ti Da prioridad a las armas Si le quitas el láser Listo Bien Con eso ya la haces Ahora sin matar al de los drones Va a ser mucho más fácil Razón Porque en cuanto saque los drones Tú los destruyes Ay, se volcó Buenísima Lo lograron Lo lograron Lo lograron Estoy orgulloso Creí que iban a perder Pero le dieron la vuelta Sorprendieron Pero eran dos Me dijeron que si hubiera perdido Contra esos dos Me hubiera dado un ataque De rabieta ahí De cómo carajos Pudieron perder contra esos dos Pero todo puede pasar en este juego Hasta una persona Puede vencer a cuatro personas En un instante Y ya está Me olvidé de capturar Sector A No me gusta que la gente se quede ahí atrás Podría morir En vez de ayudar Aparentemente está todo limpio What the fuck? Lanzas Acechando Tengo que acechar, tengo que buscar a alguien que esté distraído y solo Voy a usar el camareón aquí por si acaso En cuanto gire No hay nadie Si, ahí viene, ahí viene, viene mi presa Y hola Y adiós Voy a cargar mi atormentador Con el motor cheetah Y acá se carga Y listo, ha cargado Y ya también tengo camaleón por si acaso Me hago invisible por si acaso Lo bueno de tener el cheetah es que me carga todo rápido Vamos a ayudar a nuestro aliado Con permiso Y... Ahí vienen, ahí vienen Son dos aquí Creo que vamos a capturar antes de que lleguen Voy a intentar detenerlos Uy, se me dio, no puede ser Ahí viene Carajos, es invisible Y viene atrás de mi otro Ese no es el punto Mi punto es matar a este antes de que detenga la captura Activamos todo el combo Y listo Muerto Victoria por captura No me gusta hacer esto Me siento sucio Pero una victoria es una victoria Me ha sido bien O sea, me gusta el auto Pero como ven Este es un prototipo Luego voy a intentar Compactarlo Olvide decirles Le puse la cabina Hall Por una razón Porque mientras más cerca Se estén de mí Mientras esté haciendo el melee Cuerpo a cuerpo Se va incrementando mi daño Mientras voy a ir taladrando Así que Este vehículo está hecho Para ultra buffearse O sea, se buffea Constantemente Se me había olvidado decir esa cosa Ahorita que me quede viendo la cabina O sea, que es un auto Que se incrementa el daño Mientras esté pegado a ti Lo que lo vuelve muy letal Aquí dos enemigos Uh, aquí está el que lanza misiles Antes de que él vuele de nuevo Ahí está uno No, porque luego empieza a volar Y empieza a soltar los misiles Y va a ser una pesadilla Para algún aliado Que le toque Espérame, que es una lanza Vamos a ver si logramos tirarnos A uno más No No, me moviste Carajo Por aquí vi a alguien Ahí vi Ahí va, ahí va Sabía que había visto a alguien Es el mismo que intentaba matar A ver si los voy No Este tipo sabe esquivar Y tiene una suerte muy brutal Estoy a punto de meterle a la lanza Pero un aliado me logró mover A ver Acá voy por el grande La araña Y hola Activo todo el combo Y mi daño se está incrementando Oh, perdón chicos Siento el ruido de fondo Llegó un vendedor ambulante Cerca de mi casa Muerto O sea, pueden ver el daño Que genera esta combinación Brutal Muy brutal Pero bueno Vamos directo al último Combate Ok Estamos comenzando El último combate Me encantó esta máquina Se bufea A lo loco A lo brutal No, no me vamos a gastar lanzas en un bot Normalmente no me gusta gastarlas en un bot A veces hago la excepción Uy Qué mierda fue eso ¿Dónde salió? Bueno, no importa No tengo camaleón de nuevo Aquí tenemos a la araña Y tiene dos rippers de araña Sería una lástima que alguien Llegara Por atrás Y le borrara la esperanza De creerse Dios Con legendarias A ver Aquí está este tipo corriendo Lo agarramos Activamos el combo Y lo empezamos a consumir lentamente Muerto A ver Aquí tenemos a otro Vamos a llegarle Lo calentamos poquito Muerto Carajo Una ayudita Gracias Solo quedan dos Madres Mi team está comiendo Al último Está capturando nuestra base Pero bueno chicos Como siempre digo No olviden dar like Comentar Suscribirse Y compartir este video Si les encantó esta combinación monstruosa Es un bufeo Muy brutal O sea Todo el daño que se genera Se incrementa Carajo Me ahogo Carajo Lo hice mierda Uy Sentí bien feo Sentí que me ahogaba Sentí que me iba a dar otra vida Vanjala Pero bueno chicos Ya les dije Si Bueno Hasta la próxima Y suerte en el yerbo Y espero que les haya encantado Este vehículo Que se bufea A lo brutal Y a lo loco Bye bye Rolf ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.